Bienvenidos una semana más a La Buena DI, el talk show oficial de Smash Bros. Spain. Ahora los jueves a las 9 de la noche. Y en este episodio número 27 haremos la que ya es habitual, review de la Starman League, esa jornada 3. Hablaremos un poco de lo que ocurrió y también haremos la quiniela. Después, un pequeño debate sobre el ranking temporada 3, si deberíamos sacarlo ya, a pesar de haber hecho tan pocos torneos y debido a la situación actual. Y por último, haremos una lluvia de ideas junto con el chat para saber un poco qué opinan la gente y qué ideas tienen para mantener viva la comunidad en esta época de cuarentena. Vamos a presentar a los invitados de esta semana. Hola Mar, ¿qué tal otra vez por aquí? Buenas. También tenemos a Vilches, de nuevo. ¿Qué tal? Vale, ¿qué tal? Vamos. Y, por supuesto, uno de los matemagos detrás del ranking de SBS. Jota, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué hay? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aburrido. Encerrado, básicamente. Bastante. Bastante aburrido, ¿eh? El online de Nintendo no ayuda tampoco, por ser raro. Y las conexiones de mierda en los pueblos perdidos de Andalucía va un poco. Bueno, hablando de online, ¿estuvisteis viendo a Starman League el martes pasado? Un poco. No pude ver todos los sets, pero sí unos cuantos. Yo no pude. Yo no me da la conexión para ver Twitch, por desgracia. Hostia. Sin pasarlo mal y que me vaya a 10 frames por segundo. Entonces, estoy quitado de prácticamente todos los recursos online. Yo sí que lo vi. Pero creo que vi perder a Tropel y hice Rage Squid. No estoy seguro. Yo llegué tarde. El primer set lo vi solo por el final, que vi que TJ lo hizo muy bien. Pero cuando abrí ya habían dos dos. Sí, TJ se puso 2-0 en el set y al final le remontó Alex, que hizo el revés 3-0. Oh, sabía que hizo un revés 3-0. Joder, está muy bien. ¿Qué más pasó? Vi a Tropel contra Peuba. Hubieron un montón de 3-2. Se hizo súper larga la jornada. Es lo único malo que yo creo de esta jornada. Sí, que ahí Winju fue 3-2 contra Ramon Wars también. Ha troleado un poco a Winju, ¿no? Desde Kaumar primero. Estaba vacilando. No, realmente no estaba haciendo bien. Pero luego se suicidó un montón de veces por el lag y fue bastante sad. Y así que sacó Joker y bueno, lo estaba haciendo bien con Man. Me dejé perder 3-0 para que no nos chicharan de la B9. Un héroe. Sí, el héroe. Bueno, parece que avanza a buen ritmo, iba a decir la Starman, que es un poco... Hoy lo hablaba de hecho con la gente, que parece que tiene muy buenos viewers. También ayuda, ¿no? La situación en la que estamos. Pero ha salido justo en el momento perfecto. O sea, del timing no podría haber salido en el mejor momento. Porque además ya estaba todo preparado. Y ha sido empezar la cuarentena y que empieza la Starman. Que ha ido perfecto. Lo único que yo pienso que... Yo realmente creo que si volvemos a la normalidad, yo creo que se podrían mantener los viewers. Porque la verdad es que las fechas son buenas. Son martes entre semana, cuando ya has vuelto de clase y tal para cenar. Y a lo mejor no a los 200 viewers de la jornada 1, pero a lo mejor 100, 150, entran por ahí. Yo creo que se puede mantener. De hecho, yo comentaba... Estaba comentando hoy que recordando a la LVP y sobre todo pensando... Es un poco el tema de la Starman y el tema de la LVD. Así que igual lo podemos revisitar luego, ¿no? Pero al fin y al cabo es cosa de Jack y Garrote. Sí, hoy no han podido estar ellos aquí, pero... Sí, me parece tan guay. Les quería proponer... Que ya sí. Supongo que lo tienen todo montado, así que no creo para esta temporada, pero igual para la siguiente. Que igual lo que molaría más es que sea como la antigua LVP que había dos jornadas a la semana. Que eran martes y jueves. Luego lo cambiábamos. Bueno, luego lo cambiábamos, ¿no? Según la temporada, pues... Nos ajustábamos siempre a los streamers y tal. Pero se intentaban hacer dos jornadas para que fuera un poco más... Hubiese más splits, hubiese más... Ahora está chulo, pero igual luego las últimas jornadas igual se estancan un poco. Iba más rápido la LVP porque por eso yo creo que también porque eran menos jugadores, creo que eran 10. Eran 10. Bueno, de 10 a 12 tampoco son tantas partidas más, pero... Lo que sí, igual... Claro, ¿cuánto dura? ¿Cuántos meses son estas jornadas? Bueno, 11 jornadas. Son casi tres meses de liga. Al final... Claro, es bastante largo. Se alarga demasiado. Es una opinión. De hecho, incluso lo que pensé también que sería chulo... Eso, claro, ya para más adelante sería con la gente que se quede en el descenso y tal, y tal... Pues si otro streamer se animase, viendo que ahora, sobre todo, hablo de ahora, ¿eh? De esta situación en la que estamos, que creo que se va a alargar mucho... Pues estaría guay que si otro streamer se animase, pues igual si hiciese una segunda división incluso con la gente del descenso o los que se quedaban cerca de subir... No sé. Total, hay gente de sobra para jugar. Pero eso ya son ideas más a largo plazo y tendría que meter a otra gente, porque desde luego ellos no van a estar extremeando tanta cosa. De hecho... Mira, ya que está aquí diciendo que tenemos cosas pensadas para una segunda división y cosas así. Bueno, lo tiene en tu plan. La verdad es que eso estaría guay, porque justo ayer en Twitter estuve hablando con un... No me acuerdo cómo se llamaba el chico, pero... Estuvimos hablando de qué era el objetivo de la liga, ¿no? Si era mostrar a los mejores, mostrar gente no conocida, que haya nivel, que haya representación regional... Y es como... Hay que intentar contentar al máximo público posible, pero sin olvidar que esto es una competición, ¿no? Y hay premios por en medio. ¿Pero qué quieres decir con eso? Que quiero decir que hay que pensar en otros formatos para que más gente esté contenta, quiero decir. Bueno, a ver, están los torneos también, estos semanales, para clasificarse, que están muy bien. Sí, pero a lo mejor... A ver, esos torneos a lo mejor no tienen tanta popularidad, ¿no? Como una liga que es semana tras semana. Pues la verdad es que no me fijé cuántos viewers tuvo el torneo de garrote. Creo que había bastante gente, ¿eh? También hay que decir... Bueno, luego lo hablaremos de torneos online, pero ese torneo creo que tuvo bastante éxito. En tema de plazas, volaron, ¿no? El Backthrow Wings 5 me parece que se llenó rapidísimo. Bueno, eran 64, puede ser. Sí, también veo más top players apuntados a esos que al resto de torneos online. Creo que les hace especial ilusión estar en la liga. O sea, hay gente que no los he visto en los otros torneos y ahí sí que estaban. Sisky, por ejemplo, Marpecu. Bueno, Bardo creo que también estaba en el de Drash. Pero he visto más gente que parece que les hace especial ilusión, ¿no? Entrar a la Starman. Y eso lo comentamos la semana pasada, que también había gente apuntada en el torneo para entrar a la liga. Gente que se le propuso ya entrar a la liga de antes y dijeron que no. Ah, yo dije que no. Pero yo dije que no por otros motivos. Porque estaba desintoxicándome de lo online. Lleva un mes sin jugar. Pero ahora no ha vuelto a jugar, así que, pues bueno, voy a intentarlo. Tuviste que jugar la plaza, ahora vas a tener que pegarte con los ROPs online. Bah, y sí. Mientras tú te vas a jugar contra Samus. Es inevitable también esta Sisky. Wow, que perece. Y Ken, ahí con Andrés FN. A ver, Ken jugaba sin mando. Ahí, Andrés jugaba sin mando cuando jugamos. Pero yo jugaba sin ganas de vivir, porque había jugado contra Samus. Así que, está bastante bien. Bueno, si queréis vamos a ver la clasificación de la Starman. Como se vean las cosas después de la jornada 3. MVL pasa a Pepo. No sé si lo estáis viendo ya por ahí. Y el tercer puesto se lo roba Peuba a Zorturator. Están igualados a puntos y a wins. Es lo que... No entiendo cuál es el desempate. Imagino que... Joder, joder. Bueno, a ver, todavía... Pues... Cara a cara no, ¿no? No han jugado todavía. Bueno. Es empatado. No importa realmente ahora mismo. Sí, tampoco. Se habían quedado muchas partidas. Sí. Rose, la verdad es su primer set de la liga. Pero bueno, la verdad es que va muy bien. Porque además tiene... Las wins que tiene son contra Tropet y contra Kineza. Otra. Contra Pinka Player y Win You. O sea, tiene dos wins contra gente del sector azul. Y la derrota que tiene es en MVL. Y además rascó dos partidas. O sea, que Peuba está muy bien colocado. Podemos hablar también de iWin You. Que os parece... Que haya cambiado un jugador por otro a pesar de haber jugado ya sets. A ver si no puede jugar a Win You, pues no queda otra. Perdón. Si no puede jugar Pinka Player, pues no queda otra. Al fin y al cabo. Es una buena solución, creo yo. Y además es de Big Mazona, así que es bastante perfecto. Y Win You también es de estos jugadores que, bueno, no se le conocía tanto en el pasado. Más o menos la tónica de muchos jugadores que están en la liga. Entonces también le ayuda a él. Quedará un poco raro, pero bueno, solo eran dos jornadas de Pinka Player. Al final será casi todo suyo. Sí, al final puede que se... Quizás se hubiera podido jugar esos dos sets que ya había jugado Pinka Player fuera de stream por intentar ser fiel a los resultados que hubiera tenido iWin You. Pues no sería mala idea ahora que lo dices. Yo no pensé también en rejugarlo, pero sería un poco injusto para los que le ganaron. Sí, yo creo que para el que le gano concretamente... Claro, a ti te ganó Pinka Player, pero para Peuba igual sería un poco injusto. Tener que volver a ganar ese set. Yo prefiero quedarme con el Joker Online que con el Mario Online. Por supuesto. Yo creo que lo prefiero. Yo prefiero. Sí, sí. Bueno, sí, lo que estamos diciendo es que sorprende un poco también ver a Phoenix en el descenso. Es un jugador de esos que estaban en el alza. Ganó a Tropet en la primera jornada, de hecho. Y luego perdí contra Pepo, que bueno. Pepo está arriba del todo, también es... Es que ya hemos pocas jornadas. Si te han tocado Pepo como WL, pues ya es un set bastante más probable que pierdas. Claro. Y solo te quedan dos sets que has podido ganar. Y sé que ha ganado uno. Y ha perdido contra Rose, que estaba flojito. Pero bueno, ayer lo hizo hasta ayer. Todo bastante bien. No sé si fue 3-0, creo. No. Le ganó una partida con héroe. Ah, es verdad. Le ganó una con héroe. Mal mancha. Porque va a siguiente meter una paliza. Tenemos, no sé. Tu JL, 2-9... 0-2-9-2. Yo creo que me faltan 2-9-0. 2-9-2. No sé, MVL... Taope. Bueno, ya... Era muy difícil MVL. Pero bueno, ya intentaré que cambie la cosa de cara al futuro. Es que me cuesta mucho, no sé. ¿Quién te ha ganado por ahora? MVL... MVL, Pinka Player, Parra de Winjuu y... Torturator. Torturator. Bueno, son cuentes todos del... Están todos en el top 5. Y de la parte alta. Son todos de parte alta. O sea, pues ahora tienes que luchar contra los de la parte baja para poder desmarcarte. Vamos, quedan muchas jornadas igualmente. Sí. A ver, lo bueno es que ya me he quitado el MVL. Ya ese set ya lo tengo. Era un set que ya suponía que iba a tener derrota. Así que desde aquí para arriba ya. Intentar ganar a los que tienen menos posibilidades de llevarse la liga. De hecho, si queréis vamos a ver ya la jornada de... O sea, la jornada 4. Vale, me parece bien. Es que creo que de hecho me toca jugar contra Tropet. Ojo. Vale, ahí está. Sí, y soy el primero. Que la semana pasada estuve... Bueno, este martes pasado estuve el último. Os agradezco jugar de los primeros. Vale. Tropet contra mí. Luego Ramón Wars contra MVL. ¿Cómo veis el Ramón Wars contra MVL? ¿Veis al Bowser un buen move para Joomling? Yo no creo que sea muy mal move para Bowser. Tiene cosas muy buenas Bowser contra Joomling. Le puede hechisear un aquí la 60 fácilmente. O sea, creo que va a ganar MVL por diferencia de nivel. Pero no creo que el match-up sea muy determinante. Después Fenix contra Peuba. Creo que va a ganar Peuba. Yo a Peuba lo veo muy fuerte. También creía que Peuba iba a ganar a Tropet. Y casi a MVL. Casi estuvo ahí. O Wave contra I Win You. Están bastante interesantes. Es que no he visto las partidas de Wave. Me sorprendió mucho Wave. Siempre... Esta temporada... Esta... No me acuerdo por qué, pero no la vi tampoco. En vez de fijar más en cómo puedo. Así que no puedo tirar más. Bueno, que los Jokers no les gusta el match-up de Sonic. Por supuesto, es horrible. Vaya, qué caro. Luego... También eso es mal. Mark Sonic no tiene buena pinta. Eso es bastante terrible. Mark Sonic en 4 era la muerte. Sí, era basura. Luego Pepo contra Rose. O Rose... Se ha recuperado, pero ahora... Claro, es que Rose va a 0. Ahí no va a 1 o 2. Pero ya ha jugado contra MVL. Y ahora va a jugar contra Pepo. Contra Pepo. Así que ya se va a quitar a los dos pesos pesados. Entonces, si pierde aquí, tendrá que recomponerse. Pero sabiendo eso, que tiene bastantes sets más asequibles. Pero bueno, veremos. Veremos porque Pepo la match-up en experience no puede pasar cara. Sí, no creo que se va al match-up para Estela tampoco. 0-0. A ver qué juega Pepo, que también ha jugado Incline en la liga. Puedo sacar muchas cosas. Menos el que de Ninja, parece que lo tiene muy retirado. No, eso está río. Pero ahora sí, fue 2-0 en contra contra TJ. Y no sacó el Incline. Así que yo no creo que se vuelva a ver. No, porque Incline es malo contra Pitch. ¡Hombre! Sí, sí. Pitch gana Incline. A ver, Pitch gana match-up, pero hit. Ah, pero online igual no. Pero está bastante aceptado. En general, que Incline es mal match-up para... O sea, mal match-up contra Pitch. Además, que personalmente a mí el Incline de Pepo me parece que no tiene esa chispa que tienen sus otros personajes. O sea, es bueno, pero no es increíble. No es como... Subre Ninja, su Thera Switch, me parecen los mejores. Luego también su Wolf me parece muy bueno. Y pues el Pokémon Trainer no he jugado contra él, así que no puedo opinar. Pero Incline me ha parecido que no lo tenía tan fuerte como esos otros tres personajes. Y luego tendremos a Tejotra contra Torturator. Que Torturator viene de perder contra Wave. Sorprendente. Bueno, yo creo que es una sorpresa para... ¡Ay! No me acuerdo, que sacó Karrool. Es verdad, sí que lo vi. ¡Ostras, el Karrool! Que casi le hace... Casi le gana, al final, con el Karrool. Bueno, la última fue bastante paliza, ¿eh? Fue paliza, paliza. Pero le hizo un 3-0, ¿eh? Eso se queda ahí para siempre en la liga. Y Pitch siendo susceptible a Ladders, habrá que ver el online, pero... Bueno, en este juego no sé cómo va el Mecha Pitch. En el 4 sí era muy mortal. Yo creo que gana Pitch. Es que el Neutral, si la Pitch campea a MK... Es que el pobre MK no tiene muchas opciones. Wave le maseó mucho a Torturator. Y Tejota es muy demasiado en la cara. Así que a lo mejor puede funcionar y todo. A ver, no es demasiado lo que tienes que hacer contra el Meta Knight. Es más... Jugar muy bien el ground game. Y vigilar que no te pueda entrar. Entonces el Meta Knight que acabará... No sé. No sé qué opinar de Meta Knight ahora mismo, pero no me parece un personaje especialmente fuerte. Bueno, vamos a hacer rápidamente la Quiniela. Venga, va. A ver si se lleva alguien las fichas, que de momento no... Sí, que la otra vez. A ver, se volvió. En 3-2. A ver. Venga, voy a hacerlas por mi parte mientras... Tropet contra... Contra mí. ¿Qué opináis? 3-0 Tropet. Y... ¡Oh! ¡Vilce! Estoy vía. ¡Buah! No sé, yo... Dos catalanes. A ver, yo creo que te va. 3-1, 3-1, 3-1. La última vez que jugábamos me gano. Yo voy a poner 3-0. Las últimas veces que le vi jugar contra PQ, de hecho, creo que le peló. Tú sabes el match también y... Juniors no te lo sabes, es muy raro. ¿Sabes cómo funciona el coche? ¿Cuántas fichas te puedo hacer para volver? No. Yo tampoco. Yo creo que cuando pienso que lo entiendo, cuando no lo entiendo. Sí, yo a veces que creo que lo entiendo y luego me di cuenta que... Creo que le sacaré Cloud, entonces. Uff. Uff, mala idea. Mala idea. ¿Sí? Por tanto. No, yo no creo que sea mala idea. No, no. Eso me parece mala idea. A ver, no. Yo creo que Cloud puede ganar el matchup, pero... Los días que jugamos también me ganó Cloud. Tuve que cambiar a Jorbit. Lo estaba jugando muy bien ese día. Eh, Jorbit. ¿Qué opciones tiene Aorus Shield, este personaje? Eh... A mí, si eres... Tres metros alto. Apes más, Jorbit. Apes más, ¿no? Sí, Apes más. Vale. Yo también sabía hacerlo. Bueno, 3-0, venga. Eh, Ramon Wars MVL. Yo creo que va a ser 0-3. Yo también creo que voy a apostar 0-3. Pintas, sí. Pobre de Movel. Sí. WTF, que nada debo servir en el frame 10. Qué robo. Qué sal. WTF, que la ves más es frente. Vale. Fenix contra Peuba. Yo voy a apostar, eh... 1-3. Por Peuba, seguro, y... Peuba ganas, seguro. Yo viendo los resultados de Peuba voy a poner, eh... 3-0 Peuba. Guau. 1-3. Bueno, a Ro... Peuba ha sacado muchos... Muchos stocks en esta liga, loco, guimpeando, y Rob no parece un personaje que se pueda guimpear. Hombre, permíteme dudarlo. Eso es verdad. Rob es imposible de guimpear. No, vaya, vaya puro. Bueno, a ver, a ver, a Ro... Hombre. Me escliquea, Netflix y se mueren. A ver, la clave está en que pase por debajo de los proyectiles y si Fenix le intenta tirar el Jairo fuera del escenario cuando intenta volver o algo así. Pero es muy leíble. Le mete un bugger y dice, adiós. No sé. Por abajo sí que Jigglypuff no puede hacer nada porque la pérdida de Rob es increíble. Pero, bueno, es lo que es. Yo creo que no es de los mejores matchers de Jigglypuff, pero yo creo que Peuba está fuerte y que la gente no sabe lo que hace Jigglypuff y que... Además tiene un estilo muy de cheese. Tienes que conocer, no solo a Jigglypuff, pero tienes que conocer ya a Peuba para poder ganarle más fácil. Hace clips el Peuba, en la liga. Por eso, viendo cómo han ido sus sets por ahora, voy a decir 3-0 Peuba. Yo creo que puede sorprender Fenix, pero bueno, si los dos estáis de acuerdo que va a ganar Peuba, podemos poner 1-3 si queréis. Yo creo que 1 por lo menos va a sacar Fenix. Vale, Wave contra I Win You. Pues yo voy a apostar por el Sonic, por Wave. Me parece muy buen jugador. No, no, no que se tiltee, pero me parece demasiado creído como jugador. Y le va a costar caro. Buscará el style, ¿no? Busca mucho el style, saca seconds en vez de sacar main. Si vuelvo a hacer pick random el primer game es un juego para Wave. No es random, no sé, estaba bien jugado. No, mis inputs random, que bueno. No, no lo digo solo por eso, sino en el último, en el penúltimo codec, el de diciembre, estuve jugando con él en el City Lab el día antes y no me sacaba su main y me decía que, claro, que no, que me iba a sacar Joker mañana. Y digo, bueno, pero para jugar contra mí, antes tienes que jugar contra Ark y Pefo dice, bueno, pero a Pefo asumo que le voy a, que seguro le voy a ganar y digo, bueno, tienes a Ark primero. Y dice, nada, pero Ark lo farmeo y luego Ark le peló. Increíble Ark. Y fue increíble. Y eso. Que luego ramó por lusos. Luego ramó, hizo casi topocho, pero... Quedó noveno contra quien perdió. Sí, sí. Contra Greu. Contra Greu igual. Sí. ¿Qué le ponemos? Yo creo que va a ganar Winju 3-2. Creo que se va a tiltear porque dirá, ¿qué es esto? Sonic, WTF? Pero luego creo que hará el W. Yo creo que Winju tiene cero experiencia contra Sonic, ¿eh? Yo he puesto en la mía personal 3-1 Wave. Yo creo que va a ganar Wave 3-0. Wow. Wow. 3-0. Venga, venga. Vale, Pefo contra Rose. Estoy poniendo muchos 3-0, pero... Sí, sí, muchos 3-0. Voy a poner... Yo voy a poner otro 3-0 aquí. Para favor de Beppo. Bueno, 3-1. De derecha. Si no, 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 es un jugador que se adapta muy rápido al otro y a la vez Rose es un jugador que tiene bastante flojo entonces creo que le va a ser enrolear entonces a la que se empieza a recuperar y habrá acabado el set. Yo, a ver, tiene razón que se adapta muy rápido, pero la cosa es que en esta liga le está costando adaptarse en los sets, ha perdido muchas partidas en sets que ha acabado ganando. Por ejemplo, ayer con TJ en la primera jornada contra Wave y creo que Rose puede sacarle partidas. No, si es posible, perfectamente. Al final tienes que elegir una. Ya, es que al final es un poco lotería. No sé, por eso no había acertado. Yo me lo pego. Voy a poner uno, tres. Vale, y por último TJ contra Torturator. Uf. voy a poner tres, uno TJ. Vilches. No sé, es que creo que tendría más posibilidades hasta con Wendy, pero... Bueno, de hecho, espera. No sé, es que Torturator ha ganado a Hinkocho, pero el estilo de juego de TJ yo creo que es mejor contra Torturator. Sí, vamos a Yolo y TJ juega más a un neutral más pasivo y un punis más fuerte que eso contra Metanae que es muy importante. En vez de ganar overcommit. Entonces, yo por eso creo que sí que TJ tiene las de ganar. Dile, uno, tres Torturator. No sé. Metanae es tres. Es el pastel chulo, yo lo tengo que ver. Vale, vamos a poner que le metemos ¿qué habéis dicho? ¿3-1? Yo sí. Pero le has hecho tres-1 a bordes. Sí, he hecho a revés. Uf. JT. La que tú quieras, JT. Tira un dado en JL. Venga, mira, dos Tretors. Yo creo que esta semana la gano, ¿eh? Ojo. Bueno, no porque voy a ganar a Troppet, pero bueno. Ahí. Sorry. Vale. Haz otra exactamente igual, pero poniéndote 3-0 para ti. Sí, lo haré la mía, pero igual. Bueno, Jack, no sé si has pasado por el chat para que la gente la haga. Ah, importante. Me he puesto antes un tweet con SBS, que lo voy a pasar ahora por aquí, para que la gente nos diga sus ideas para la lluvia así que os lo vuelvo a pasar y si podéis contestar por ahí y luego al final las leemos y hay algunas respuestas ya. No, ni lo he visto. No, 14 respuestas. Vale, vamos a pasar al siguiente tema, tema que dio que hablar cuando lo pusiste por Twitter el otro día, Marc. Sí, hubo mucha discusión. No quise meterme en lo que era la discusión, hubo muchas opiniones, pero como era Twitter, quería leer un poco más lo que eran las opiniones y ya está, sin entrar en un debate porque es debatir en Twitter es horrible. Pero creo que por aquí está interesante. Bueno, si no me equivoco, en Italia se ha dicho que se van a cerrar las discotecas y los eventos en plan multitudinarios hasta marzo el año que viene. Sí. Y eso es algo que se podría extrapolar a España porque estamos incluso peor aquí en Italia. Sí, yo la verdad es que no tengo muchas esperanzas de que haya tornos de Smash o en lo que queda de año o hasta noviembre por ahí. Ahora mismo están el otro día cancelaron ya el Colosel del torneo europeo de León que era en julio ya, era a finales de julio. Se ha cancelado eso ahora mismo. Ya no se trata de... bueno, recuerdo que en su día el Rock and Roll se aplazó a mayo y luego en mayo no vamos a ir a Murcia. Han ido antes por Twitter creo que precisamente en respuesta a este tweet que decía JL y como que mayo no te pinta. No, yo de hecho estoy viendo muchos eventos que inicialmente se habían pospuesto... Veremos el Icarus porque el Icarus se había pospuesto a julio pero es que ni de coña. Es que no se puede, ilegalmente no pueden hacer eso. No, 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 no les van a dejar. Y bueno, hoy también hemos visto el Evo. El Evo ya ha hablado, ha dicho que darán actualizaciones pero vamos, me da a mí la impresión de que el Evo no se va a celebrar. Japón también ha cancelado Umeburas de mayo. Claro, es que esto parecía inicialmente que iban a ser un par de meses pero no. Si hablan de que luego volver a la normalidad pues será ir con la mascarilla por la calle y tal y pues los bares si abren estarán con la mitad de aforo pero no, no se va a poder, legalmente no se va a poder hacer torneos. Con el tema de los torneos primero legalmente y luego moralmente como teos hasta que no esté todo muy erradicado yo creo, no sé si sería acertado hacer un evento con tanta gente porque al fin y al cabo ya lo comentamos, ¿no? Antes de que fuera todo esto un problema ya lo dijimos que siempre después de los nacionales especialmente la gente se pone enferma porque hay tanta gente, hay tanto contacto, estamos todos tan cerca que moralmente no es el todo correcto, ¿no? así que entonces lo que es el tema ranking yo al menos votaría sacarlo ya porque al fin y al cabo estos resultados para cuando volvemos a jugar ya no servirán de nada. yo creo que sí que es verdad que vamos a estar mucho tiempo sin jugar locales y de aquí que volvamos a jugar lo que tú dices no valdrán para nada entonces es pensar tiramos lo que hemos hecho de temporada o lo aprovechamos y sacamos yo tengo motivos para decirte aprovecharlo ahora no sé si queréis hablar pero bueno muy rápido es uno porque es actividad al fin y al cabo es contenido y aparte como hemos tenido ha sido temporada rara porque ha sido poco han sido enero, febrero y el call de marzo básicamente entonces mucha gente ha tenido pocos resultados pero mira justo Robic lo ha dicho y si hacemos un top 20 yo quería proponer probar hacer un rank diferente en plan un top 20 con panelistas y luego ya pues para cuando volvemos a hacer torneos ya pensaríamos que haremos pero yo probaría hacer un ranking de menos gente y si matemáticamente se ve arriesgado yo lo haría por panelistas porque un top 20 se hace más fácil de panelistas teniendo en cuenta que ahora de hecho hasta el PGR se ha pasado a panelistas pero bueno si es que es eso panelistas de top 100 es muy difícil como ordenas y por puntos igual como ordenas pero con 20 yo creo que es bastante ordenable así que no sé yo lo pongo ahí no sé que opináis vosotros porque matemáticamente igual falta falta información si es complicado como funciona ahora el ranking ahora mismo que ya incluso con los 6 meses que suele durar una temporada vamos un poco justitos de datos como para diferenciar las posiciones más bajas del ranking y demás intentar hacer un top 50 ahora con matemáticas con datos de dos meses y poco saldrían cosas rarísimas seguro quizás quizás sea quizás sea buen momento para intentar probar alguna alternativa si se intenta hacer algo utilizando matemáticas pues retocar un poquito obviamente cómo se hace el ranking o directamente ir a un ranking por panelistas claro que la situación es más excepcional pues intentar buscar otras otras formas de atacar el ranking voy a mirar un momento el chat si se coge matemática y se ve algo muy raro se recurre a panelistas pero eso es muy bien yo creo que esa es la peor la peor forma de hacerlo se hace totalmente matemático o totalmente panelistas porque eso de es matemático pero oye esto no me gusta lo voy a cambiar es un poco es un poco feo sí pero no cambiarlo sino mezclarlo en plan 50-50 y la media a ver qué sale ¿sabes? no sé ya pero es complicado porque habría que cambiar las maneras totalmente incluso cambiar las tiers de los torneos es raro también piensa que tenemos todo ya la infraestructura montada ¿no? y a lo mejor cambiar ahora el sistema tan radicalmente bueno yo creo que sería más adaptarlo panelistas no requiere tanto trabajo de preparación y luego esto puede seguir con el sistema clásico cuando volvamos sí yo creo que en cualquier caso el sistema clásico no se pierde incluso aunque se adaptasen las fórmulas para esta temporada luego al retomar la actividad normal se podría volver a lo que ya tenemos claro una pregunta realmente hay tan pocos resultados a día de hoy para sacar un ranking de matemáticos porque en la primera temporada fueron dos nacionales y esta temporada hemos tenido dos nacionales también pero no habrá regional extra lo que son los tres regionales igual que cada persona tiene tres concretamente justos o menos a ver ha habido menos tier A también y torneos tier B potentes entonces va a haber muchos picos dependiendo de la gente que ha podido asistir a los pocos torneos grandes que ha habido en la temporada con respecto a los que no han podido hacer yo tengo uno dos tres cuatro seis siete o no tuvimos doce torneos pero claro yo tengo yo tengo doce torneos claro pero yo he dado a la gente cosa y es que mira por ejemplo por ejemplo dime cuando empieza la temporada enero enero claro mira por ejemplo tiene uno dos tres cuatro cinco seis torneos no no está tan yo tengo seis torneos voy a mirar otra persona RoboLuis y tiene cuatro cinco seis siete torneos tal vez no sería tan inviable pero ese tiene cinco torneos no sé está muy ahí ahí se podría sí yo creo para analistas ayudaría un poco más sobre todo para la gente que iba bien pero por ejemplo fue al sos y no vino al codec porque viene al tec todo esto pues se pueden valorar un poco más los resultados del sos y del codec igualmente aunque no hayan sido ese tier pues decir porque yo por ejemplo igual votaría para ese top 1 esta temporada y con matemáticas no saldría no ni de coña porque si no fue al tizona y tampoco fue al rice no pero yo los dos torneos más grandes pero ganando el sos y ganando el el codec 5 yo lo pondría top 1 de la temporada cuando me vuelve eso lo gano el rice entonces pues el problema es que ya hubo drama tengo entendido con la última vez de panelista ranking SBS y no me he informado mal siempre hubo drama siempre se quedó pero especialmente no tiene que haber unido bardo wow cierto me suena a ver yo te digo uno de los problemas de panelistas es que se intentaba que hubiese variedad de regiones yo lo que intentaría sería sobre todo que haya gente que de verdad se haya mirado a las cosas y la gente que se mira a las brackets que ayuda con los shittings no como representante de la región porque defender a tu región no se lo puede hacer todo el mundo sino gente que pues mira Vilches por ejemplo sería buen panelista porque está informado de todo entonces pues funcionaría y si tiene que haber dos catalanes en el panelista pues igual tiene que haberlos porque yo recuerdo tener que salirme y dejar creo que era a Hikochu porque Hikochu también siempre ha sido de toda la vida de estos que se enteran de todo pero como eran muchos catalanes pues había drama entonces pues tuve que salirme yo y no estuve pero no votaba estuve pero no votaba porque solo podía votar un catalán y había gente de otras regiones que no sabían nada no sabían de los resultados de los nacionales y entonces solo hablaban de los de su región y tampoco es eso la prioridad tiene que ser el conocimiento y no la representación siempre ha habido un poco de drama con eso claro el problema también de los panelistas es que pueden salir muchas quejas una fórmula matemática pues sale lo que sale y no te vas a quejar a nadie porque son matemáticas bueno bueno la gente es muy muy proactiva la verdad es que es así hombre a ver y esto no debería contarme más bueno o sea hay que hay que hay que diferenciar dudas en plan hay gente que me ha abierto y he dicho ¿y esto por qué es así realmente no? en plan explícamelo y luego lo explico y me dicen ah vale no sabía que eso funcionaba así entonces se quedan tranquilos pero claro luego está el zurrajeo de what the fuck porque esto me cuenta más y al otro menos y ya está pero luego panelistas es más es mucho más discutible o sea tú puedes te pueden venir y decir ¿y tú por qué no has opinado esto? yo creo que le doy más valor a esto y ya pues yo no y tú ya ¿y quién pone a los panelistas? ¿quién dice este sí y este no? ¿sabes? es curioso porque simplemente en el resto de regiones de América o de otros sitios se juntan unos cuantos y sacan el ranking entre ellos pero bueno eso sería es complicado ver quién sería yo se me ocurre a gente que está muy metida y que no no son staff ni teos ni nada pero es gente que o viaja mucho o está siempre en los streams ¿a quién metería yo? a Bongola estabas pensando en Bongola yo ojo fichado estabas pensando en él también para los panelistas el Bongola venga está muy metido sí sí que es verdad es gente que esté muy metida que que te sepan decir pues quién ha ganado en cada región y tal en el ranking control y esta gente es la que de verdad vale la pena meter no sé igualmente la gente se raya mucho con los ranks y sobre todo de lo que sirven es de que haya actividad generan contenido con panelistas sí que tendríamos buen contenido para un rato sí sí tendríamos contenido un top 20 o sea un top 20 no hay tanto no puede salir tan mal un top 20 es complicado porque si te hay que meter haz un top 20 ¿quién se queda afuera? porque es más desfase a ver miras el top 20 de actual y varios se caen ya automáticamente no creo que sea tan difícil en el caso del 18 al 20 será bueno puede estar guay por probar pero también es verdad que te streamea Dios es increíble teniendo 200 viewers o más lo que sí que habría que hacer era mantener lo que dijimos si hacemos de 20 que haya tiers ¿no? de 30, 40 y 50 para poder mantener lo de las tiers de los torneos vale sí eso lo he visto a Boral comentándolo por el chat creo que ha sido bueno realmente no sé si eso sería necesario ¿no? no sé hasta qué punto sería necesario hacer eso si es posible que el ranking que salga de estos datos luego esté bastante obsoleto para utilizarlo a la hora de darle puntos a los torneos pero en algún sitio tenemos que de algún sitio tenemos que cogerlo es que vamos a hacer un ranking de online antes intentar relanzar intentar relanzar la temporada de alguna forma igual que se hizo cuando empezó el juego ya pero es lo que se hizo fue a mitad de temporada lo mismo panelismo a nivel descarado top 50 y así salió pero panelismo en ese momento no panelismo nueve meses atrás si pero ese momento que haces que los primeros torneos después de la vuelta de la cuarentena no los cuentas si los cuentas pero no tienes un ranking de gente que te dé puntos para esos torneos hasta cierto punto en el futuro lo que dices es que sacar el ranking después y luego ver los puntos que dan a ver yo lo que haría sería esperar y ver cuando se acaba la cuarentena normalmente eso es lo primero en septiembre si acaba en septiembre pues se puede usar el de ahora si acaba en marzo del año que viene pues yo que sé ya tendremos mucho tiempo para hablarlo si 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 será un poco de etapa he estado bastante en contra porque era como porque un ranking así de gratis pero luego pensé y dije para cerrar etapa así eso crear contenido y aunque no sirviera para nada al final está ok o sea cambié la opinión bueno yo no creo que no sirvan para nada es que yo creo que los ranks una cosa que todavía la gente confunde que vi el otro día es si porque la gente ganaría rankets y pillaría puntos en el sistema de rank que usamos nosotros ganar a un rank de la temporada anterior no vale no tiene efecto particular solo tienes los puntos se ganan en función de como ganes a alguien en esa temporada por ejemplo Grey Ward Grey Ward no ha ido a nada esta temporada si Grey Ward hubiese jugado el codec y hubiese hecho 0-2 y le hubiera ganado pues no sé JL mismo pues esos puntos a JL no le sirven de nada porque Grey Ward cuenta como un random que ha hecho 0-2 en un torneo y ya si no ha ido a más torneos o sea exacto claro claro también es verdad que generalmente si un ranked si una persona está rankeada 2-20 en la de Season 2 por lo general es que en la de Season 3 si sigo jugando el juego va a seguir teniendo buenos resultados y va a ser una buena win sí es la norma general es lo lógico a ver te puede pasar mala suerte pues eso que Grey jugó un torneo y dejé de jugar o Piticla jugase un torneo de la temporada 2 y no jugase más y tú justo le ganases y sea en plan va pues no te da tantos puntos como debería pero bueno es yo creo que es mejor así el PGR también funciona así creo que es mejor así he ganado a Rankeds de la temporada pasada es como si yo no sé Andrés que ahora está 13 o así ganar a Andrés no desea puntos claro que tiene que dar porque entre todo está haciendo bien en el momento de ahora y tú lo estás ganando ahora pues sí sí tiene todo el sentido del mundo pues nada habrá que hablarlo luego realmente estamos hablando todo esto y luego en el grupo de ranking seguro que no se vuelva a hablar del tema y esto se queda tal cual yo sacaré el tema a ver tenemos tiempo es muy típico sí tenemos tiempo ¿por qué no sacamos la academia tío de la web que la gente haga contenido ahora que tiene tiempo es un buen momento el otro chico que también se llama Jota ha sacado hace poco un vídeo para el canal de SBS y está muy bien ah tú dices José Jota ¿no? sí José Jota de presentación de SBS y va a seguir haciendo contenido y es un contenido que molaría tener en la web hay que meterle caña también al equipo de estaba ya casi la academia sí sí el diseño estaba hecho lo que pasa es que había que implementarlo y tenemos que reunirnos no nos reunimos y ahora que tenemos tiempo ahora es el momento de ponerse de hecho igual es el momento de pasar al siguiente tema sí vamos a pasar bueno sí si queréis hablar algo más del ranking supongo que ya lo que queda por hablar y empezar a organizar ya sería sería yo creo que sería y sería lo siguiente mirar quiénes son los panelistas si se hace yo lo que haría seguro es lo de 20 ordenados y y tres tiers eso estaría bien también una cosa muy buena de esto es que simplifica mucho lo de las fichas porque las 50 fichas son yo sé que a la gente las de ilusión sí es horroroso pero es horroroso pero horroroso o sea no sabéis la matada que es estar haciendo fichas buscando las fotos sí es muy complicado y hubo salvadores la última vez sí hubo alguno que se marcó ahí y mucha gente que dice estaba cram salvando con la foto del tizona a la mitad de la ficha sí este año habrá que utilizar otra vez de cram del tizona sí bueno el tizona o del rise también pero espera este ranking no haríamos solo una imagen y ya está yo haría solo la imagen ahora que tenemos tiempo hay que hacer algo de contenido yo aprovecharía que son pocos para hacer un vídeo o algo así en vídeo sí en vídeo sí claro un vídeo con jugadas eso estaría además si es 20 casi todo el mundo tiene algo en stream sí también hago llamamientos desde aquí aprovecho y si alguien quiere hacer un vídeo y se lo quiere tanquear que me inscriba por privado podrá ver el ranking antes claro te ves el ranking antes pero sin spoilers son todas ventajas vale vamos a pasar al siguiente tema la lluvia de ideas vale como estábamos comentando antes si la cuarentena se amplía y no se permiten hacer torneos multitudinarios hasta marzo del año que viene como ha pasado en Italia ¿qué hacemos para que SBS siga siendo relevante el Smash? estamos viendo que poco a poco está perdiendo a pesar de que lo de los streamings está yendo bien de la Starman League y tal este mismo podcast por ejemplo cuesta encontrar temas de lo que hablar y también se ve que los números han bajado hay que pensar cosas ¿qué hacemos para que esto siga en pie? claro sobre todo hay que pensar que si nos descuidamos luego cuando se pueden hacer torneos pues igual la gente ha perdido ya totalmente el interés lo que nos interesa como comunidad es que la comunidad siga fuerte sigamos reclutando a gente ahora es un buen momento para conseguir gente nueva los torneos online pillar gente nueva subir el nivel de la comunidad también que más gente se anime a crear contenido que es un buen momento también para empezar a crear contenido hacer streams hacer guías hacer TO hemos visto gente nueva haciendo TO si los nocturnos dicen que prácticamente se los está tanqueando Alma que es un efectivamente hay Rubik también que están ahí en Discord y están haciendo muchos nocturnos a punto del 100 así que pero sí sí pero yo creo que será más es normal perder a la gente ahora pero sí que creo que es clave eso reclutar a gente nueva pero también será un poco yo creo organizarse bien de manera que cuando volvamos que se vuelva bien en el sentido de poder crear ese ambiente de ganas otra vez de ilusión casi como si acabara de salir el juego otra vez ¿sabes? pero así es difícil porque hacer un macro torneo presencial el primer día como se decía por Twitter creo es bastante inviable no, no habrá que ir poco a poco seguramente primero torneos pequeños vamos a mirar lo de los Twitch están comentando por el chat que dicen que hay que seguir haciendo torneos online sí es verdad que hay que seguir haciendo torneos online pero llega un punto que se estanca ¿no? porque tanto torneo online sin premios bueno hay algunos con premios bueno los de la Starman es entrar en la Starman el torneo de la Starman tenía premio también creo sí creo que tenía algo de dinero pues eso igual motivan un poco más pero no sé ¿creéis que motivan tanto más? no sé yo creo que llega un punto en el que incluso aunque haya premio la tónica se hace repetitiva sí al final es torneo online torneo online torneo online hay hay un momento en el que echas en falta un poco de variedad sí ¿qué ideas tenéis vosotros? ¿tenéis alguna idea? yo creo que sobre todo quiero decir es que si se hacen los torneos online hay que hacerlos bien he visto mucha gente llamando a las partidas por Discord y tal por ejemplo el de Garrote sí que se vio lo cambió rápido pero una cosa muy buena de los torneos online es el Smash GG el Smash GG si lo configuras bien tú no tienes que hacer nada mete los DQs muy rápido y se hace todo ahí que sea un chat con tu rival donde podéis hablar donde puede entrar un Teo a leer el chat y hablar en plan Vice Stream o qué problema hay lo que sea y en la página misma también haces los PICs y los BANs no tienes ni que decir lo de Boy Cloud tú que vas o Blimpics que es imposible ¿no? pues la página ya tiene un sistema de Blimpics integrado con los BANs el número de BANs y tal es increíble si no usáis Smash GG el torneo es una puta mierda así es simple el otro día participé en un torneo Street Fighter de Barcelona Fighters y flipé como lo tenían montado Smash GG es que no tenían T.O.U.s ellos en el chat apenas y se llevaba todo por el Smash GG ponías el personaje hacías el check-in iba fluido iba muy rápido quizás sería interesante plasmar todas las opciones que tiene Smash GG para hacer torneos online en un artículo en la web porque seguramente haya muchos T.O.s de España que no sepan bien cómo funciona esto yo he incluido que organicé un torneo online hace un par de semanas y me enteré poco después que prácticamente toda la gestión que estaba haciendo yo se podía hacer automáticamente en el Smash GG entonces difundir estos conocimientos para mejorar la calidad de los torneos a nivel nacional yo creo que sería una buena idea también hay que saber quién hacerlo porque tiene muchas funcionalidades y es por lo menos una guía de las cosas más básicas y más útiles que se pueden utilizar sobre todo el Smash GG ya tiene guías propias no sé ¿qué es en inglés? ¿qué es en español? no bueno pero el Smash está en castellano a medias o sea ahora el layout en sí está en castellano es terrible pero está terrible en el sentido de las palabras que te salen es como es un pseudo castellano un poco sí pero se entiende con llaves y cosas así sí lo de llaves es terrible pero las guías en inglés que me las he leído yo varias veces creo que son muy intuitivas hay fotos con los apartamentos que tienes que ir clicando o sea que buscas tres minutos y es literalmente gratis o sea que no creo que sea completamente prescindible hacerlo en español porque yo creo que es mega free pero bueno si alguien quiere hacerlo pues por qué no tampoco necesito hacer un vídeo que te explique las técnicas bases del juego o los diccionarios de términos porque te lo tienes en inglés pero claro no todo el mundo tiene el mismo nivel no hay mucha gente buscarse la vida en Smash GG igual le cuesta un poco y si lo tiras en la cara pues le funciona más a mí al principio es más una forma lo que está diciendo que a mí al principio Smash GG me imponía a la hora de montar torneos porque ya estaba tan acostumbrado de usar challenge y hacer las cosas básicas que no no me atrevía a meterme tienes que entrar y al principio es complicado pero una vez que te acostumbras yo creo que ganas mucho te ofrece muchas cosas que no tienes en otras plataformas estoy mirando por aquí también dice dice Isma para mí no es el premio sino la peña que hay quienes no se lo toman en serio y a mí personalmente me tira para atrás muchas veces a ver eso es que es complicado pero yo creo que no es que no se lo tomen en serio sino que aprovechan que son torneos es un ámbito serio donde pueden probar otras cosas o pueden ponerse a prueba de otras formas yo prácticamente he jugado pues el último torneo jugué Wolf porque quería practicarlo simplemente a ver Andrés trolea suda y gana pues bueno pero vea por winner y luego vuelve por loser bueno pues él puede hacerlo ¿no? pues haber estudiado que destroza ahora que es mala suerte pero no hay una manera justa de jugar al juego o sea te juegas con lo que tienes y ya está tampoco te puedes quejar de eso pero es que parece que no es lo mismo ¿no? un torneo local que un torneo online la gente no se lo toma con la misma seriedad es que hay gente que se raya por el propio resultado en torneo online pero ha quedado 33 y he perdido con dos tops es como y o sea no sé que más creo que hay uno cada día parece o sea que creo que si quieres jugar hay torneos online prácticamente cada día o sea que precisamente ahora es a lo que se puede llegar a ver esto que no pasa nada si lo haces mal un día no tienes ni que esperarte al fin de semana siguiente puedes jugar otro mañana o puedes jugar otro he visto el otro día había creo que fue Rotpoco en el torneo de no sé qué torneo era era el de garrote y el de el de garrote y en otro que se fue a losers en uno esto de Q se fue a jugar otro torneo tío lo único que hiciste despase así que habría que vigilarlo porque si estáis jugando dos torneos no lo hay al final esto de Q en uno pero que si estáis jugando dos torneos a la vez sí que se pueden crear retrasos también intentemos entre los que hagáis torneos online que separar las horas y tal que muchos días sí yo creo que ahora mismo no hace falta ir siempre a fin de semana podemos puedes hacer un torneo el miércoles por la tarde y se va a llenar creo que de hecho uno de los problemas es que muchos torneos no están muy visibilizados y por eso no pillan yo no me entero yo golpeo en plan oh tengo un torneo en una hora y veo y ya está lleno y digo ah pues no puedo pero que si no vamos que se podrían eso lo hablamos la semana pasada con Andrés que nos explicó lo que hacía que ha ganado en una semana más dinero que cinco meses jugando al Smash en locales y es que se va al Smash GG se mete en la portada en Smash y mira los torneos que hay y mira los que tienen premio y se apunta y todos los días tiene torneos y ha sacado mucha pasta en una semana igual es el meta pero también y por sobre todo en Francia dice que están ahí los torneos que están poniendo premios en torneos online y que la conexión va decente no tienes que ir a uno de Estados Unidos ¿sabes? si bueno y de vista Andrés irá a jugar a torneos de Estados Unidos también si el de Hungrybox este pero si es un plan otras ideas que crees que son interesantes yo creo que quizás contactar con alguna empresa ¿no? que quiera quizás hostear una una liga o algún tipo de torneo con premio puede estar también interesante eso podría estar bien de hecho bueno eso o ampliar la Starman League como hemos dicho antes la Starman League desde luego es los torneos y es un contenido que está yendo muy muy bien tal y como o sea no ampliar sino desarrollar tal y como está funcionando lo que ha dicho que mantenerla que siguen abriendo los torneos está funcionando muy bien lo que ha dicho Jack lo he dicho yo que Jack dice que lo estaba pensando de una segunda división le podría dar mucho juego ¿creéis que es el momento de montar una ladder en la web? lo he estado pensando le iba a decir que tendría que haber tiempo pero ahora es el momento de la ladder pero no iría mal una ladder el no se puede montar en Smash City una ladder online sí pero yo he hecho varias y bueno tienen sus problemas si subes muy rápido no vas a poder jugar con nadie y la ladder o sea no suele haber mucha gente arriba entonces es como bueno no puedes jugar con nadie que esté dos rangos por debajo y es como bueno ya he llegado arriba y ya me quedo ahí no sé si la ladder está muy muy movida ahora mismo la ladder yo creo que juegan sobre todo los de melee los de PM la ladder ya de fast 4 sí que no tiene nada y bueno pues juegas con americanos lo que sé claro pero el problema de la ladder es que no tienes premios no tenemos a ver la ladder se puede hacer una ladder con lo más interesante de la ladder es que sean temporadas cortas con unas play-offs luego y meter algún premio en los play-offs eso es lo que es más interesante lo hace el problema de la ladder si haces play-offs y haces premios es el trameo que online tiene pinta de ser bastante gratis bueno pero de hecho yo creo y colar a radio bueno el premio es para el top 4 y los play-offs son de 32 pues tampoco ya pero entonces luego está el ahí ya era primero en la ladder y luego el 32 entró yo que sé en VL farneando el último día ¿sabes? se haría Resid luego entonces es como no, yo no haría Resid si se hace Resid malo porque entonces no ha servido de nada pero si no se hace y 32 estaba alguien que es super top también malo porque me interesaba perder entonces como es complicado en la época en la época de Liz Brawl se hacía sin Resid el top 32 iba a play-offs o el top 64 y había premio para el top 3 nunca nadie se quejaba no sé si el si MWL quiere ser el Resid 32 pues que lo sea pero igual siendo el top 32 igual no llega al top 3 también da para crear contenido y comentarlo ¿no? yo creo que todo lo que sea hacer cosas está guay sí yo creo luego igual hemos visto otro tema hemos visto el Pound Online lo que ha salido hace poco sí el Pound Online y otros torneos Barcelona Fighters hace torneos con bueno los Bound Fighters son un poco rastros pero creo que no hay premio y si tienen Entry Fee sí yo me apunté a alguno de Granblue y bueno no me importa dos euros pero igual no sé si sería el futuro la verdad poner Entry Fee para costar premios no estoy seguro si funcionaría no tantos torneos online ahora si por iniciativa propia de gente así que nunca lo era no creo que funcionara demasiado es un torneo ahora online gratis que te puedes apuntar y que hay premio incluso y que hay premio incluso porque ibas a gastarte dos euros para inscribirte tiene que ofrecer algo que no ofrezca a los demás algún extra pero que puedes ofrecer si son online premios más grandes en offline ya tienes premio es lo único premio más grandes y que tienes mayor espectáculo en streaming ya que cobras por participar que por lo menos el streaming tenga una calidad decente diría yo ofrecer una experiencia que al final claro en un torneo offline tú pagas porque además tienes luego las free plays el espectáculo pero es que no el local hay que pagarlo también hay que pagarlo es distinto es distinto otra idea que estaría guay a lo mejor hacer una una bracket de cruz y hacer cada día una partida o alguna cosa así bueno se intentó eso no hubo como un era como madrid estaba haciendo los streams de las crives si madrid no sandbagué se podría a ver si la verdad es que es un poco cutre que organizara mover a a 12 personas no se cuanta gente había por crives 5 o 6 6 y 6 eran 6 juntar a 6 personas de cada 12 personas más el streamer y los casters juntar ahí a 15 personas una tarde y que un grupo se lo tome un poco de gasbondeo pues da un poco de palo mi punto de vista sobre todo porque has tenido que estar detrás de la gente de mucha gente si tú lo organizas y al final se lo toma la cachondeo te salen partidas que yo lo abrí y el programa y lo cerré me da igual verlo ¿sabes? no tiene ningún tipo de interés para mí como viewer ver esto a mí no me aporta nada ver al Dr. Mario o de un Dr. Mario no sé qué y dije esto es una bien y lo cerré y entonces pues es eso yo entiendo que hay gente que no le muera lo online pero entonces es la gente que no juega directamente no pasa nada ¿sabes? si yo que sé pues por ejemplo si jugásemos Cataluña contra alguien pues Greu seguramente no jugaría porque ni le gustan las crives ni está jugándoles más por muchos motivos entonces nunca al final nunca ha jugado a las crives de Cataluña porque si juega trollea entonces pues suda para que trollees tú ponemos a otro que le haga ilusión y que se vaya y que se vaya a exportar no pasa nada tampoco nos va la vida en la criv o sea pero criv online tiene que dar mucha pero no es lo mismo la gracia de la criv es los animales entre ellos yo vengo a criv pero con otro tipo de norma en plan así más exhibición no sé en plan criv de teams me flipa pero en plan que en vez de de uno en uno entren de dos en dos no sé otra cosa que estaría guay cosas así ahora a nivel aprovechar que estamos aquí de cuarentena y tal sería hacer a lo mejor creo exhibición de países ¿no? contactar desde SBS con Smash Francia y decir vamos a hacer una exhibición 10 de Francia contra 10 de España por decir un ejemplo no estaría mal que quizás cuesta juntar a la gente en otro momento pero en la situación actual yo creo que es es posible sí aunque luego igual nos sacan Dr. Mare todos bueno ya pero me gatolean pues puede ser pero pues se lo decimos a Italia que están ahí ahí también Dios pues no sería mala idea yo lo vería estaría guay yo esa por ejemplo sí que la vería o sea me parece una buena idea más interesante que Madrid contra Andalucía se pueden hacer cosas así chulas luego potenciar los streams animo a la gente a streamear esto mucho con streameo haré otra vez el stream del money match random no pero en plan si pierde el viewer no pasa nada pero no pueden ganar porque tengo muchas cosas el único que me llamo en el game 5 se comieron los exclambers y yo yo creo siempre sale exclambers está re estoy triegado o sea hacer tantas variedades de estas funciona bastante bien para que haya variedad no sé es haciendo cosas y luego fuera de lo que por eso para los que me gusta en torneo online pues igual eso sí les interesa o algún reto estúpido los retos de quickplay pues no sé voy a poner los tweets algún que otro tweet para ir enseñándolos y los podemos ir comentando evil parki dice hacer torneos online a nivel nacional regional y tal y de ahí sacar un ranking ah sí había como un yo veo una cosa de un rank online o algo así pero era muy raro era de ruby creo que también la iniciativa no estoy seguro o sea yo veo sí que un poco la gente o sea la gente que estaba en la encuesta creo que era para votar estoy seguro yo no conocía un poco raro sí no sé como que faltaba no sé cuáles eran los criterios de entrar a eso haber jugado tres torneos online pues yo no estaba y tenía tres creo no sé creo que tampoco no sé no creo que sea el momento o sea igual hacer un rank online en plan con los torneos online no estaría mal pero igual más adelante no ahora que llevamos nada de cuarentena claro imagino que la propuesta del parque es hacer como eso hacer primero los torneos y luego ranking obviamente así a largo plazo el problema mi problema con esto es primero los torneos online sueltos que es como no tienen cohesión entre ellas y si intentáramos hacer un circuito desde SBS estando a la vez de la Starman League creo que es difícil no digo que sea algo malo que esté pero no creo que puedan existir en la misma time por eso pensaba que a lo mejor hacer dos jornadas de la Starman League en una semana tal vez podría dejar espacio libre a un hipotético circuito a nivel español en unos meses pero yo lo que veo guay de la Starman League sería eso que hubiese una segunda división porque tendrías a más a más jugadores participando y lo que es chica sería una movida porque la segunda división la tendría que streamear otra persona porque desde luego no vas a tener a Jack y a Garrote 24-7 streameando a Smash y luego aparte tendrías que tener pues qualifiers para la segunda división no sé lo ha dicho ya antes que están en sus proyectos que yo justo lo venía a proponer y él también lo tenía pensado quizás para entrar a la primera división haya que pasar primero por la segunda división o algo así por ejemplo no sé es una posibilidad vale vamos a poner otro tweet dice Nick Adri ya que vamos a pasar a online en vez de organizar eventos por comunidades hacer un sistema clasificatorio en plan League of Legends crear distintas ligas con torneos de varios niveles que motivan a los jugadores a apuntarse a ellos para ganar puntos y subir en el ranking yo no tengo mucha idea de League of Legends si podéis explicarme un poco esto no hombre en plan League of Legends sería en plan solo Q pero una solo Q sería una sería una ladder más que un torneo una ladder claro sí es que un torneo que te dé elo es bastante raro de hacer y creo que hacer torneos solo para tops y así no creo que sea el movimiento no sé no no soy fan la ladder funcionaría mejor porque la ladder sí que te empaleja con gente de tu nivel pero eso eso es que que en el League of Legends según tú en el nivel que estés en el elo te hacen ligas o cómo va cómo va eso exactamente no tú en el League of Legends juegas y cuando ganas subes elo y cuando pierdes bajas estás en una franja de elo pues si estás en oro pues jugarás prácticamente con oros tanto con entre equipo como en contra que es un desastre que conceptualmente es un desastre la solo Q porque es un juego de equipo no tiene sentido pero bueno ahí está vale entonces al ser un juego de equipo pues tienes que jugar pues 800.000 partidas hasta que te coloques en donde está tu skill gap por así decirlo el equivalente es un holadero literalmente es un holadero vale voy a jugar a nivel de a niveles parecidos como decía el tweet lo único que se puede llegar a ocurrir es un Arcadian online a nivel español pero es más de lo mismo muy random yo no creo que tenga sentido hacer un Arcadian online es complicado poner el límite a un Arcadian a nivel nacional si tenemos Wifi Warriors llegando a gente que no ha ido a torneos offline y hace un topochos o sea un ranked incluso si gente un ranked que no va a torneos y y les he visto en topochos entonces pues entonces esta gente y luego hay gente que es buena offline pero luego online pues no les sale demasiado bien tampoco y no pasa nada yo no a mí no creo que sea el momento de hacer un Arcadian vale no es solo una idea pero si estoy de acuerdo dice Chachito la única opción que veo es hacer torneos online importantes con la misma frecuencia que se hacía antes con los normales o sea uno por semana en cada comunidad pero torneos por comunidad es un poco random ¿no? en plan voy a apuntarme al torneo de Barcelona o no me apunto al de Madrid es que claro no sé bueno por comunidad yo entiendo que será por el grupo de Teo que lo organice más que por la gente que se apunte claro que es verdad que en online se pierde un poco ese concepto de torneo de X comunidad no pero sí que es verdad que hay gente por ejemplo a mí personalmente en mi grupo de Esmas Alicante gente que regularmente venía a torneos locales no los estoy viendo participando en torneos online de SBS y tal entonces a lo mejor incentivar ¿no? que la gente de los grupos locales que son un poco más cortados y que nos han metido a los torneos online nacionales intentan animarle ¿no? que se apunten que lo organizan los tíos de Alicante por ejemplo decirle hemos montado este torneo si apuntáis tal yo creo que eso puede ser también importante quizá como una forma intermedia antes de dar el paso al torneo al torneo sea un nivel nacional sí hay que ir un poco detrás de la gente porque también es importante cuidar la escena local ¿no? de tu comunidad porque sí está claro que los top players van a seguir jugando pero la gente de nivel medio bajo que iba a los torneos locales que hacían 0-2 tampoco interesa perder esa gente cuando volvamos a hacer torneos locales claro claro ¿cómo harías entonces? es incentivarlos ¿no? que tú montar un torneo y decir miren hemos montado los tíos de aquí este torneo ¿por qué no se apunta? ahí están yo creo que una forma o sea que sería más en vez de sí o sea que sería más en vez de hay un teo que de repente sea alguien que sale de la nada que es teo de igual de la comunidad que sea intenta hacer a piel a todo SBS sería más los teos clásicos de digamos o gente que quiera colaborar con los teos clásicos hablando o sea usando los grupos de difusión que se usaban claro para los vale yo por ejemplo tenemos un grupo de difusión de Alicante y no lo hemos usado para compartir ningún torneo online y eso es un yo creo que es un fallo nuestro que no hemos aprovechado yo creo que los teos de cada comunidad monten un torneo grande pero evidentemente hablando entre ellos para que no coincidan si ya que no hay 10 a la semana ahora mismo no hace falta hacerlos el fin de semana se pueden hacer lunes, martes no pasa nada no sé si eso ya cada región tendría que hablarlo si que me gustaría recoger algo que estaba hablando en el chat que iba parecido a lo que yo decía de un supuesto dobles de creus es torneos temáticos que se están diciendo genis hizo uno de dobles a mi me gustó mucho pensé que es más un approach más a nivel de diversión que es como mucha gente quiere planteárselo online algo menos serio pero no va si es fastra y creo que no pero torneado de objetos como se está diciendo yo lo veo una gran idea que no entiendo por qué nadie ha hecho objetos pantallas de mierda de random el random se puede ver si no es random y es muy divertido jugar un random y cada uno tenga un reset por si le toca un matchup que no quiere jugar es muy muy divertido son cosas que funcionan solo que tiene que salir alguien que tiene que hacerlo pero si igual eso si sale si explicamos que el smash gg como funciona y tal siempre está mejor que nos lo explique alguien de la comunidad que conocemos a que lo explique pues el smash gg como tal buscarlo entrar a buscarlo igual la gente se anima porque ya digo que bastante más fácil de lo que era antes es que no hay ni que usar veo que cada vez que me pongo torno online me hacen entrar a un discord que me tildea exageradamente y para para el stream aunque no haría falta puedo ver por qué la gente quiere crear un discord o no sé pero sí que no es necesario no porque tú solo estás en el chat y el mismo admin hasta os puede hablar en el chat en el chat que tenías tú con cada jugador el admin os entra al chat y os dice venga esta para acá a esta sala y te da ahí incluso no puede marcar el propio el de cola de stream o sea que es que es mucho más cómodo sin hablar entro a discord que tienen 800 canales y me vuelvo loco sí la pereza además así evitamos a la gente que pregunta todo el rato sí me lo ponen es más y por favor o sea le estáis tío no me pasó eso que en el último no sé creo que fue en el de charly que yo quería buscar las normas del torneo y no estaban en el smgc y el discord había 800 canales entonces pues pues no las busqué suponiendo en el smgc ya está pero un smgc bien hecho le he dado 800 vueltas a un discord y lo hace muy fácil como veis lo de hacer torneos con normas así más random ahora en estas situaciones igual yo creo que puede ser interesante de cara a los streamers que monten ahí un torneo más casual o más con normas así for fun para cambiar un poco la dinámica en tanto torneo en serio sí sí estoy de acuerdo no sé cuánta gente se apuntaría pero bueno he visto por el chat gente diciendo que si hacemos un torneo con objetos que le llamemos vale dice pongo la aunque la idea de los torneos online está bien creo que son ligas y las crios lo que más podría llamar a un público da mucho spotlight a jugadores y regiones distintas y es un sistema dinámico que me parece fan para jugadores y espectadores no sé no sé de luego Starman lo está demostrando y no sé si el Madrid de Andalucía tenía como muchos no sé cuántos tenía pero tenía muchos pues ha sido bastante meme como 90 o así 90 me salió a 30 agua no sé estaba ahí medio Andalucía pero yo creo que si se hace eso se tiene que hacer mejor igualmente hacer una liga de regiones y se hace una tabla de clasificación y ya lo haces un poco más interesante por así decirlo para que no sea en plan semana estos contra estos y la semana que viene yo que sé estos contra estos si querías una clasificación pues le da bastante más juego pero crear una clasificación podría ser Saturn un poco este tema se traen las Termas League luego la de Crew de Battle ahí las de Crew Battles luego alguien quiere hacer un ranking de torneos hay tiempo hay tiempo las Termas al final solo juegan 12 personas y solo son los martes ahora mismo más un día de clasificatorio aunque fueran dos días te sigue quedando mucho tiempo y no tiene ni por qué ser gente que juega en la Crew Battles a la vez y los streamers tampoco son los mismos no los streamearían Jack y Garrote entonces yo creo que ¿crees que sería viable hacer varias ligas? a pesar de que ahora está funcionando bien la de Starman League yo creo que preferiría una segunda división a sí que se quede dentro de la Starman League por lo menos con un enfoque que la diferencie lo suficiente porque si no es un poco redundante claro es que si ves a luego otra liga y también está en OVL y tal pues ya es complicado no no yo creo que debería ser la misma liga y lo mejor para esa liga sería una segunda división sí ya que la Starman League ha conseguido la popularidad y la marca que eso también es importante o sea la gente siempre sigue entrando ahí así que yo creo que sería más fácil eso sí segunda división lo que sí sería un streamer diferente que quiera llevarlo y luego pues tendría que ser de fiar respecto a eso a lo mejor lo quieren llevar ellos que también bueno por si quieren inmolar adelante claro no no si lo ven guay adelante de hecho el potencial es muy alto o sea a jugadores no les van a faltar jugadores están para segunda y para segunda B si quieren ¿sabes? y regional sí oye pues lo de regional tampoco es tan mala idea hacer ligas regionales no porque si tienes si luego montas después de una segunda división unas ligas regionales entra un poco en lo que ellos quieren ¿no? de que haya variedad de regiones al final lo que sí yo lo que vería la única para poder hacer estas cosas y estos cambios las temporadas deberían durar un poco menos pero si si hay dos dos jornadas a la semana claro es que esta temporada ¿cuántas son? son 11 jornadas son casi 3 meses si las jornadas no sé si tendrán playoffs o no la verdad no tengo ni idea pero si te duran en vez de 3 meses te duran un mes y medio dos da mucho juego sí yo creo que cuanto menos duren más más ritmo más dinámico sí porque ahora también como hemos visto ahora comentábamos la Starman cuando comentábamos la clasificación pues tampoco ha habido muchos cambios ¿no? respecto a la temporada a la a la pasada sigue ha habido muchos empates todavía no hay mucho que comentar entonces si comentásemos dos jornadas seguidas aquí también pues habría más más chicha por así decirlo y igual se estalea un poquito en ese sentido eso es mi opinión normalmente es la opinión esto ya de aquí garrote pues ellos verán pero yo aparte en mi opinión las cosas que creo que le podrían dar mucho éxito vale dice doctor Wilty si en definitiva no hay si en definitiva no hay huevos de hacer torneos locales creo que hacer un buen tutorial de Smash para que la gente agilice con el reporte de resultados porque no hay tutoriales en condiciones tengo ganas de hacerlo y le daré uno de estos días pues nada si lo vas a hacer tú ya está como de reporte de resultados son literalmente cuatro planks ya tío pero hay gente que no se aclara pero yo aprovecharía que haces un tutorial que sea a fondo lo que hemos dicho de SmashGG en general de cómo montarte un torneo en SmashGG cómo ponerlo de los reportes automáticos cómo ponerlo de el counterpeak y todo esto que hemos dicho antes ya pero la gente que no reporte resultados es los randoms que juegan su primer torneo y no se van a ver el tutorial igualmente bueno pero yo creo un tutorial de cómo montar una buena página de SmashGG sería muy interesante sí sí eso sí sin duda pero no creo que solucione el problema de gente estaleando el resultado pero sí estoy seguro y voy a ver si algún tweet más interesante si os ocurre alguna cosa más antes de ya terminar alguna idea para la lluvia de ideas y tal pues no sabría decirlo ahora mismo más contenido así en plan yo creo que ha faltado eso el contenido memes lo que sea no sé por ejemplo aparte de contenido también difusión porque al final si tenemos todo ese contenido pero lo tenemos un poco desaprovechado ahora que no podemos hacer torneos presenciales pero si estamos haciendo ligas torneos online artículos y demás no es solo crearlos sino que lleguen al máximo de gente posible la difusión siempre nos falla un poco tienes que hacer JL la meme esta de las casas y poner jugadores de CBS en cada casa y ponerlo con el Twitter de CBS ¿qué memes es ese? sí que pones ocho casas y gente random de CBS en cada casa y preguntas a la gente de Twitter en qué casa se meterían hasta la cuarentena si si esto es ese meme pásamelo lo hago yo he hecho unos cuantos memes y los he tirado con mi cuenta y han funcionado bastante bien pero no sé hasta qué punto sería buena idea tirarlos con SBS sé que llegarían a más gente pero si si los de para hacer a Fanders tiran memes yo creo que funciona si esos tiran muchos memes ahora el meme que está de moda es el de elimina uno que salen cuatro imágenes no sé si lo que habría considerar meme pero sí es que esas cosas mucha pereza sí da tu opinión básicamente mira te paso una random la he buscado en Google esta es una puta mierda pero el estilo he visto algunas con Smashers de de regiones a ver si creo que lo posible o puede ser mira MT me ha pasado uno que creo que es algo así yo creo que las memes funcionan también en qué casas se la pasarían y ponen sí pues yo he visto algunos de regiones de Smash en plan elige tu casa de esta región de con quien te quedarías hasta pasar la cuarentena y pones gente rando eso estaría guay y los otros elegir la casa de Madrid yo creo que ganarían bueno pero igual no pero en vez de poner Madrid los pones mixeados para que no haya vías de mixeados o sea pones pues uno de Madrid uno de Valencia uno de Andalucía ¿sabes? y haces elegir eso estaría guay sí pero sí son cosas de este estilo memes vídeos contenido en general yo creo que ahora es importante mantenerse activos eso ya lo hace la gente a nivel personal entonces como que se pierde un poco es difícil pero lo que dices tampoco puedes tirar todo con SVS porque sería un poco serio entonces es como hay que buscar un buen medio entre ser más distendido y no bueno y animar a la gente también a que haga estas cosas como vídeos es el momento también si alguien se quiere animar a hacer el suyo sí o trailers yo qué sé es que no pero si tienes un trailer para un torneo online seguro que atrasa más gente yo creo que bueno pero ¿cómo anuncias un trailer de un torneo online si son todos iguales? todos están en tu casa bueno pero si tiene premio o tiene algo guay todos están en tu casa o sea el setup de trailers que hemos visto de gameplay que están guapos por ejemplo el del frostbite era todo de gameplay claro pero estás entrando en un torneo único que es el frostbite ya bueno pero te estás aprendiendo a hacer vídeos y quieres practicar pues mira es contenido y además queda algo guay luego lo puedes ir enseñando por ahí no sé yo he aprendido muchas cosas de las que sé haciendo vídeos para SVS en plan porque mira porque hacía falta y la os hice y vas aprendiendo y igual que JJ Smash este José J creo que se llamaba el chico que no hizo el vídeo que lo subió a SBS vosotros podéis hacerlo también ¿sabes? podéis hacer un vídeo tutorial o un vídeo de algo relacionado con Smash y lo podemos subir al canal de SBS lo abréis por privado y lo hablamos sí el salseo también lo comentan por aquí el salseo es importante alguien tiene que ser el drama lord en plan que haga entrevistas así ¿sabes? lo que quiero decir yo creo que la gente vería eso entrevistas a jugadores eso es una cosa que también sí era lo que iba a comentar en plan yo lo quería enfocar más en el lado del marugeo un plan así biografía o algo así yo creo que podría funcionar un programa que se llame la mala DI que sea full salseo Dios va pero eso no no sé yo si funcionaría bien no pero lo de las entrevistas la verdad me parece que es de los menos explorados que tenemos solo recuerdo que en Brawl si se hacían había un chico de Madrid que se llama Julio que hizo entrevistas bastante interesantes tanto a tops de Brawl como de Mili con preguntas interesantes y luego ha habido el Conoce tu Scen de JBL que no son entrevistas como tal porque no eran tan eran preguntas más de foul pero era chulo igual pero no recuerdo nadie más que haya hecho entrevistas con preguntas interesantes además porque si a veces pues te preguntan la típica pregunta de mierda de por qué has elegido tu main pues o de dónde viene tu nick pues y si lo preguntas por lo menos a mí pues pues está pero dónde sale tu nick es una buena pregunta dependiendo a quién depende para quién depende para quién sí habría que ser más personalizado pero sí las entrevistas no están personalizadas y yo creo que pues tampoco me interesa mucho dónde ha salido el nick de Andrés FN por ejemplo pero igual yo que sé habrá otro voy a mirar el chat por aquí pues pues mira Spice o Bóngola pues no sé eso es igual si se lo preguntaría todo depende sí que estuvo la época así de moda de los podcast que tuvo esa vez o no había varios pero antes de esto no sé si lo recordáis se llamaba Gritos Más lo llevaba había varios Gritos Más otro lo llevaba quien lo llevaba me hizo una a mí ¿quién era? ah fue Emble de hecho yo hice uno también pero eran diferentes eran bastante es un contenido que estaba bien pero yo creo que igual como era muy largo sí es que era muy largo era muy largo y que está bien pero creo que la comunidad no está o sea hay muchos de esos podcasts por norma son largos pero creo que eso que la gente no está muy acostumbrada a ese tipo de contenido igual si yo que sé nadie la gente no te conoce a ti de nada o a mí de nada pues igual verse un podcast de una hora hablando de nosotros pues igual no es lo más atractivo se podría dividir por partes para que sea más digerible y sacarlo no sé a tres días o algo así por temáticas no sé o sea es muy explorable a mí me gustaban los de Eble porque eran largos y me los ponía mientras estaba haciendo cosas del trabajo o cosas así a verlo tenía de fondo sí también me lo escuché alguno y algún otro más pero eso también te llaman más porque ya yo creo que es un contenido para cuando ya estás más metido y creo que ahora mismo lo que más nos interesa es meter a la gente ya no digo gente de fuera sino gente pues no gente que juega a los torneos pero no no están metidos igualmente o sea simplemente para los torneos juega y poco más es un contenido muy interesante que he visto que en Estados Unidos que molaría serían como fichas de jugador en plan fichas de un jugador y repasar un poco o su carrera o en plan cómo empezó a jugar como sus mejores resultados cosas así lo he visto con jugadores ya muy muy famosos en plan Mango Mew2King y toda esta gente pero yo creo que te puedes inspirar con esas cosas para eso lo que hay que hacer es ir a la Smash Wiki me acuerdo que de hecho tú y yo nos pusimos en su día a complementar jugadores en la Smash Wiki voy a ver por ejemplo buscar en en la Wikipedia es que hay dos esta es la Wikipedia y la Smash Wiki entonces es un poco voy a pasar en en la Wikipedia por aquí y ponla y le puedo mostrar un vistazo la verdad es que es una cosa que yo creo que es la historia del Smash competitivo en España es una cosa que habría que cuidarla mucho por la final es lo que se queda y no sé es bastante han pasado muchas cosas para que luego queden un poco en el olvido ¿no ves? por ejemplo aquí esta está un poco vacía me sorprende que está actualizada que pone Vodafone Giants el sponsor sí eso está actualizado voy a trucar en pero en Wiyu tiene dos resultados ¿no? ¿tú has ido a la Smash Wiki? sí yo te par... yo... es que hay dos la Smash Wiki y la Wikipedia entonces claro tienes las dos es un poco complicado en plan ¿dónde? lo que deberíamos hacer primero es preservar pero luego se va a preguntar ¿dónde lo hacemos? ¿en la Smash Wiki? en la Wikipedia aquí por ejemplo falta mucha cosa de Wiyu sí pero luego Ultimate está bastante completo está bien tiene aquí todos los results y tal la Wikipedia tiene cosas muy guays puedes incluso hacer un te busca el historial de la gente a ver mira a ver si lo encuentro está guay porque tiene los bots y todo arriba de todo a lo mejor es eso al lado de Edit encima de la persona ¿dónde? arriba del todo arriba de Google pone historia a la derecha no, pero eso es el historial de la página ah, de la página ¿cómo era? era muy guapo a ver creo que igual es en el en el principio Wikipedia ¿qué es? esto está guay en texto también pero yo me refería también en plan vídeo con entrevista incluso entrevistando al propio player ¿no? si estás haciendo un que te cuente él de sus propias palabras lo que era competir hace cuando empezó o sus mejores logros yo que sé si eso también estaría muy guay yo digo esto porque esto siempre para luego hacer ese vídeo que esto tiene actualizado ayuda mucho de hecho en SBS a mí me sigue doliendo que en SBS en el perfil no tengamos los torneos de Smash 4 ni los de Brawl los de Brawl un poco difícil de contener pero los de Smash 4 ya que la mayoría están guardados casi todos poderlos preservar en más sitios estaría bastante guay porque claro te deja hacer un poco la historia más fácil y diciendo otra cosa que tampoco tenemos mucho más que decir yo creo que ya ya lo he encontrado ya con este tweet de Riddle que he visto antes lo he encontrado y es increíble lo paso en el chat mismo vas aquí y te dices enseñas shotguns de hasta 15 jugadores luego entras y te ponen máximo 10 pero aquí tengo que poner MVL por ejemplo si pon MVL game cambia el game a ultimate si y que pongo más y pon más jugadores de España o no se es que ese no me lo coge tío ah bueno mira vale y ahora le doy a run si le doy a run a ver que pasa wow esto está guay y te pone no se lo estáis viendo bien si te pone como van los head to head y todo chachame no y ese tampoco lo ha cogido creo ah mira ahora si a mi me ha cogido pone que me va tos 1 está bien eso si y te sale hasta los el game count incluso mira contra 6 que iba 2 3 bueno claro porque son son sets que contra mi entre 6 que yo pues igual faltarán datos ahí pero bueno que está muy está muy chula esta página pero hay que mimarla también por nuestra parte de ponernos a meterlo yo no sé quién lo hace yo no sé quién es el crack que que va que va que es un desfase pon solo dos jugadores ya verás te ha echado dos déjame a mi que te pone las de eso dale para atrás sal de aquí y en vez de la cross table el otro tienes que ponerlo abajo después pone un jugador y varios vale pone set count pero como pueden saber las pantallas no lo sé no lo sé es que esto tiene no lo sé no lo sé no lo sé